Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut ¿Ya estamos? Hijo de la verga, deja de tragar Y despedida Hijo de la chingada compadre Tienes una puta cara de crudo Estás Estás tan crudo Que si ahorita te caes, siento que explotas Te ves mal Te ves arruinadón Pero es que ¿Puede que uno quiere jugar al chavo de 22 cariño? Si, ya no Yo coincido que ya Bueno, ¿cuánto hiciste tú? 34 Bueno, güey Pues es que no mames Yo a los 34 Todavía me ponía un es, güey De José José, güey Pero Yo en la actualidad Tengo 40 años Y neta que ya no te aguanto una peda Calmate y aplica la de Esa que te decían Los abuelos y los papás, ¿no? De que Si vas a tomar algo Tienes que tomar eso Durante toda la noche Ya no la tienes que revolver Si la revuelves No, no, no No que te lo dejan los abuelos Es neta, güey O sea, si te pasas de verga, güey Valiste verga, ¿no? Pero bueno Es un gusto saludarlos, banda Recuerden su podcast de confianza No lo haga, compa Hoy Estamos en un lugar bastante bonito En un lugar bastante chingón Este lugar llamado Los Charalitos Es un lugar que está ubicado Frente al campo de tiro Que es la carretera Que nos lleva a Tuzantla Es un lugar que está Bastante chingón Nomás chéquese la pinche vista Que tenemos al fondo de la presa Estamos grabando entregarzas Entre citacuanes Estos que andan Pues ya pisteando El domingo, güey Son guerreros, ¿eh? Les vale verga, güey Oye, lo que me preocupa Es el pinche solazo, perdón No hay ni una pinche sobrita ahí, ya No, pero fíjate Que la banda se la está pasando bien, ¿eh? Andan echando trompos Traen la cuatrimoto La pinche jet ski, güey Y pues por ahí andan Unas pinches canoas, güey A ver si no se le voltea a alguien, güey Pero está padre Está lindo, ¿eh? Ya está cercana A la Semana Santa, güey No huele a pesta A Semana Santa ya, güey Y güey, pues está Qué chingón, güey, ¿no? La neta es ¿Cómo llegamos a este lugar, güey? Carral Yo no conocía Pero resulta que son De los lugares Que mucha gente está proviene Eran los famosos charalitos Y es justamente Lo que estamos comiendo, carnal Unos charalitos Con salsa valentina A ver, enseña, güey Aquí Ahorita por ahí Nos van a traer más charitas Uy, papi Sí, yo también Sí, yo también Ya le comía Los charales Están bien buenos Y este Pero el lugar está como para Como andamos ahorita, carnal Mero, ¿no? Mero, ¿no? Crudeadones Mero, mero Para ponerse en su madre, güey Pues sí, fíjate Que el lugar está lindo Yo creo que en Semana Santa Va a estar hasta la madre, güey Qué bueno que Ya tenemos aquí El contacto, carnal Para Pues al menos Para reservar nuestra mesa, güey Y poder venir a echar Caguama Y pisto Y todo bien, güey Perico Perico, güey Fíjate que es importante Traer un bolsón de perico Siempre, güey Sobre todo para aguantar, güey Que es lo que decíamos Que ya a nuestra edad Ya andamos valiendo Chorizo, ¿no, güey? ¿Qué tomaste ayer, güey? Si hayas escuchado El Bacarat Sí, güey El Bacarat 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 Justamente Ayer le dije a un primo Oye, tráete una De Bacarri Y valió verga Y le trajo La patona, hermano Valió verga, güey Hoy estoy sufriendo Los estragos De un exceso No, pero está bien, güey La verdad es que cagarla Así de vez en cuando Amerita, güey Ok, Carmen A mí me da gusto Que la hayas cagado, güey Pero bien Aquí andamos al 100 El chiste es pasarla bien Para platicar un ratito Y que la gente Pues conozca Algunos temas importantes Que vamos a tomar el día de hoy Que son temas Que a todos nos ha pasado Chicos y grandes Hemos vivido Lo que pasa El 14 de febrero Sí, mamón Ya se acerca El 14 de febrero, güey Y con ello Pues este El gasto, güey ¿No? El regalito, güey La quedada bien, güey Pero bueno Ahorita platicaremos De eso, compadre Compadre ¿Viste la noticia Ayer, güey? Que está Verga, güey Me sacó mucho de pedo, güey Que finalmente Canadá Admite, güey Que derribó Un ovni, güey Y este No sé si fue la secretaria de defensa O quién, verga, güey Pero salen a dar La noticia, güey O sea, de manera formal De que por primera vez En la vida Se reconoce un gobierno Tirando un pinche ovni, güey Tú como ves esta mamada, güey Yo me dormía anoche Hasta con miedo, cabrón Y dije ¿Qué tal que estos hijos de Marcianos? Perdón, perdón, marcianos A mí no me lleven Llévense a este güey Llévense a este hijo de la verga Yo si hago falta Aquí en el Aquí en el pinche planeta Él no Eh ¿Qué tal que nuestros hermanos Marcianos, güey? Se Tú se emputaron, güey O en una de esas Quieren venir arremangando A todo mundo, güey ¿No está? Te da risa Pero Pero es una posibilidad, güey Entonces está Está por eso La noticia, Carlos Porque es aceptar Que el gobierno No acepte que Que realmente existe Vida de esta tonelística Nunca Es algo que se ha Se ha negado Se ha negado Incluso estamos muy cerca De donde supuestamente Aquí también ha habido Ah, sí, es cierto Ya habíamos hablado Pero vamos a echar El refrito aquí De las fotos De los ovnis De la presa De la presa Que fue Oye, güey ¿Por qué no me dices? Güey, me había recordado Hablando mal de los marcianos, güey Y aquí no están oyendo, güey Perdónenme, banda Saben que los quiero mucho Mis respetos Para toda la banda marciana Oye, ¿y si serán cabezones? Eh, ¿de dónde? Eh, larga, venuda Y cabezona Pues, ¿quién sabe, güey? Pues ET, güey ¿Cómo era, güey? Sí, 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 sí ET, este Era una puta cabezota, güey Estaba bien flaquillo, güey ¿Serán así? ¿Serán así, cariño? Fíjate que ahí por el barrio Hay un güey que le decimos El ET, güey Pero, este, quedó así Porque le gusta mucho El Cricri, güey Le gusta mucho, este El Riris, güey La piedrita, güey Y eso ya lo tiene mal, güey Pero bueno, pues Un saludo palete, güey Eh, yo espero, güey Que con este pedo No se vengan cosas más graves, güey Yo espero que los marcianos Sean buen pedo, güey Que sepan que los que los tiraron Son de Canadá, güey No de México, güey Para que no quieran venir A cagar el palo aquí, compadre Ojalá, carganlo, ojalá Porque Porque sí Nos pondrían en la pleta, hermano Y México, como siempre Tragándonos los mocos, güey No hemos hecho nada, güey No tenemos la dependencia Del Del bienestar intergaláctico Una mamada así, güey Pero algo importante Vimos el Escuadrón 301, güey De segunda Eh Que fue la de Segunda Guerra Mundial, güey Sí, güey Pero ahorita Si se nos deja venir Una vergasera marciana, güey No, no, no No la haríamos Viste el día de la independencia Con Will Smith Así nos va a llevar la verga, güey Y sabes que es lo peor, güey Que Will Smith Ya no está en condiciones De salir a defendernos Ya está Ya está grande Pero aún no se ve joven Y guapo Maneja, güey Y le soltó un verga Sononón a Chris Rock, güey Pero pues también Pues güey No la soportó el panzón, güey Pues Se quiso meter ahí Siendo cómico Siendo cómico, güey Se pasó de verga, ¿no? Sí, se quiso pasar ahí Con la dama, ¿no? Pero bueno, güey Pues al final del día Yo nomás espero, güey Que no haya pedo, güey Aquí en México Tengan por seguro Que no vamos a tirar A ninguna pinche nave, güey Si no tiramos a otros güeyes Que deberíamos tirar, güey Pues menos vamos a tirar A unos marcianos Entonces pues seamos Seamos realistas, compadre Y bueno Pues ¿Qué te parece? Han habido eventos buenos de rock Estos días, güey Tuvimos en Hace días Samoania Que bueno, es más pop Es más como el de Pitch Mode mexicano Decíamos, güey El Mexa, güey El similar Y estuvo bueno esa madre, ¿eh? Sí, vi imágenes De que estaba hasta la torre Perdón por la palabra Por la palabra Te mamaste Estuvo Estuvo hasta la coronilla Estuvo hasta la coronilla El evento Este Yo tuve la oportunidad De verlos en Toluca, Carlos Rifan, ¿eh? Rifan Muy chido, ¿eh? Y yo la verdad Tampoco fui Porque ya ruco estoy Pero Está bueno, güey La verdad Y está bien guapo Ese güey que canta, güey Es el hijo de Un ex gobernador Pichardo Pagaso, ¿no? Exactamente, Carlos Pues eso Estudiado en Europa Por eso tiene esos toques Este Finolis Finolis, ¿no? Sí, güey Oye, güey Qué a gusto Está uno aquí, ¿eh? Hoy nomás Qué rico De esta madre La verdad La quebradora Si era esa, ¿no, güey? Qué encantaba Es el recuerdo El recuerdo ¡Bio! Bueno Pues vamos a Vamos a entrarle Al pinche tema, compadre Oye, ¿sabes que también estuvo El fin de semana ¿Quién es el rock en español? Rock en tu idioma, ¿no? Una cosa así Ah, pues estuvo Rock en tu idioma Que esta madre es Este Kenny Los Eléctricos Ah, un ex Un ex ¿No? De el güey que cantaba La de Oye, están Tan vergas esos güeyes, ¿eh? Sí, estuvieron ahí Este Creo que estuvieron el viernes O el viernes, creo Sí No, estuvieron el sábado, güey Pero bueno Al final del día estuvo chido, ¿no? El viernes no hay ni el sábado Estuvo Hoy viene El fantasma El fantasma, güey Eso nos vale riata, ¿no? A mí Yo la verdad he escuchado Una o dos roles, güey Pero pues no es como mi hit, güey No sé ni qué Y bueno, pues mientras Mi compadre Agarro señal Está como tenido contacto Con los marcianos Estoy contemplando La vista Así que Qué gran vista, ¿eh? Ahí les va Ahí les va otra pinche toma Para que vean Ahí la banda anda haciendo cagadero, güey Anda haciendo trompos, güey En la radio en cochinero En la radio en cochinero, güey Está haciendo un pinche cagadero bueno, güey ¿Ha venido aquí en la plaza? ¿Echar ahí trompos? Pues mira, echar trompos no Pero te voy a decir algo Y probablemente Esto contravenga mucho al podcast Porque pues el podcast Habla de cosas Si te acuerdas Pero a mí no me gusta El ambiente, güey De presa, güey No es mi hit ¿Te último has venido A echar el vestido De la caricia, cabrón? Pues cuando no hay banda, güey Cuando ves Semana Santa Pues hasta el culo, ¿no? Aquí te encuentras A medio mundo, güey No es el ambiente Que más me guste, ¿sabes? No vas a escuchar Mamón, fifí Elitiza Como me quieras llamar Pero El tema de venir A donde hay mucha banda Muy peda Este Como que no Ya no es mi hit, güey Ya es tu ruco, güey Ya cambié A mí con el hecho de Pensar en los 20 solazos, carnal Me da isolación, me da isolación Pues un ratito O sea, que vengas a mamarte Que te gusta Dos tres chelas, güey ¿Sí? Mira Pues yo creo que Yo creo que ya No De ahí más, no Pero bueno Ya dejémonos de mamadas Es momento de que nos presentemos El tema del día de hoy El día de hoy Estaremos platicando Acerca de las clásicas cosas Que pasan El 14 de febrero Y bueno Pues ya estamos a días, compadre Del 14 de febrero ¿Tú cómo andas en ese tema, güey? Bien ¿Muchos regalos, güey? Recibirazos La verdad es que uno tiene La posibilidad de no dar De ahorrarse unos pesos, hermano? Sí, compadre Pero pues también No hay que hacer fundillo, güey Yo creo que por eso No tienes pareja No te has casado, güey Para ahorrarte lo del Lo del pinche regalo, ¿no? Sí, cabrón Lo bueno es que Digo, no, hay gente Que yo creo que se vinta A unos 5 o 6 regalos, carnal Sí, hay güeyes Hay güeyes que les gusta Andar en el amantismo, güey Y estos culeros Normalmente dan 3, 4, 5, 10 regalos, güey Que te voy a decir algo, carnal A mí me pasaba Que, este, mira, ahí viene la No era para nosotros, ¿qué? No, güey, ya te la pones Es que aquí ya estamos Pero ahorita Ahorita llegarán nuestras Nuestras bebidas A mí me pasaba que de chavo, carnal Que Que era un tormento Estas fechas, güey ¿Por qué, güey? Que justamente no tenía Dana para avisar Y lo tenías que hacer Porque socialmente está Aceptado ¿Qué tienes que hacerlo, carnal? Pues socialmente Aceptado y no, güey Pero No sé, güey Yo, yo como que siento, güey Realmente que Cuando te sientes Con el compromiso De, mira, aquí Llegó una amiga, güey Haciendo así como que A ver Yo pensé que ya no Ya no se habías olvidado, Angie No, para nada Comper, compper A ver, compadre Presuma ahí, por favor Estamos, acuérdense Que estamos en los charavitos Gracias, mi Angie Sí, nada Ahorita te das una vuelta Para platicar De, de N cantidad De chingaderas Que pasan Uy, güey Se fue, estoy patinando, güey Se fue, se fue echando Echando patín, güey Entonces ¿Qué chingas estamos diciendo? Que decías tú, güey Que es una obligación Yo digo que algo Que tienes que dar Si no lo das Con, con amor, güey O con gusto Pues mejor no des ni verga Carral, pero estás más chavo Que no tienes ni siquiera Ni para la pinche El pasaje, güey Que tienes que ahorrar Un chingo de dinero Para poder comprar algo Ahí esos le digo Ay, no No sé, güey A ver Si es cierto Todos pasamos esta época De estudiar en Bredway Y, y, y Pues no había feria, güey Eso es una realidad Bueno, aquí tuvimos que hacer Un pequeño corte Pues porque, este Eh, problemas técnicos Porque no vino El pinche Godo Pinche Godo, gente Es que el Godo Es nuestro productor Cabrón Y, pues, este No vino Pero, bueno Eh, dejando atrás El tema del Godo Eh, decíamos, güey Eh, cuando eres estudiante, güey Pues regalas normalmente Puras mamadas, compadre Carral, que Ahí tenemos una lista De las cosas que vamos a decir Sí, claro, güey Pero, digo, de entrada Yo pienso que el hecho De regalar algo, carral Implica un esfuerzo Que a veces tenemos Pero es que A lo mejor ya crees Y trabajas Y a lo mejor ya te da Para, para, para Contrar algo Pero cuando sos mal chavo, carral Exacto, güey No seas cuenta chiles, güey Al final del día Si estás teniendo Una relación bonita Con alguien, güey Pues regálale algo, güey No seas culo, güey Yo creo que a veces Eh, con el simple detalle Una paletita, güey Un, eh Un dulcito, güey Pues ya estás Del otro lado Yo creo que con el detalle Déjenle Le agarro las nubias a George Este Pues yo creo que ya Con eso estás de gane, ¿no? Carral, pero nos han enseñado A que te vas a comprar Pinche regalazo, caro Tenemos Salud Salud, carral Mira, compadre Charalitos, papi Uy, mi rey Si no ha venido a los charalitos No sabe lo que está perdiendo, eh Me viste Inmediato Oye, güey Esta madre Es mezcal, güey Una mezcalada Está, güey De no mames, güey No, está deliciosa, güey Bien para esta cruz Las bebidas están buenas, güey Compadre Si a mí Me regalan Una taza Este Con ositos, güey Impresos Con corazoncitos Con algo que diga Te amo Y chocolates, güey Van a ver vergasos, güey Ese día van a Van a volar vergasos, güey Y va a haber pedos, güey Porque hasta va a tener que llegar La fiscalía A separarme, güey De la verguiza Que va a tener que acomodar, güey ¿Cómo, güey? Ese se me hace El peor pinche regalo, güey Güey, pero como dices tú El hecho de que te regalen eso A no regalarte nada, güey Pues ya No, vete a la verga, güey Es que eso es muy choteado, güey Es muy genérico, güey Siento que cuando te regalan eso Es porque dijeron Ay Aquí Mira Ya tengo una salsa, güey Que te voy a regalar, güey Verga Mejor no me regales nada, güey Sí, carajo Una taza con chocolates Váyanse a la verga, banda No andes regalando eso, güey Hasta me emputa, güey No, y luego la gente Ya utiliza la taza De arriba le pone Abajo le pone un relleno Para que no hacen como corto Sí, güey Eso también es una culada, güey Ni siquiera viene lleno Ni siquiera viene completo Los chocolates Sí, hijo de la verga, güey Sí, y te lo paren Tu clásica Se lo paren Y su curli Hijo de la verga No hagan eso, banda No regalen eso Si no hay feria Neta, mejor compren Una pinche paleta Payaso, güey Póngale una tarjetita, güey Una mamada, güey Pero, pero, verga No, no, no Eso no lo hagan mandar También sabes que Dentro de las cosas genéricas A mí se me hace muy ñero Se me hace muy naco, güey Ponerle post-its Al carro de la pareja, güey Verga, güey ¿Por qué haces eso, güey? Yo tenía un camarada Que vivía conmigo en Toluca, ¿no? Ajá Y andaba enamorado No, madre Sí, güey Entonces le ponen Creo que ya va con mil días De relación Dos, tres años Yo creo que era Entonces le puso un post-its En la pared Y le pone Las mil razones Por las cuales Estaba enamorado No, chingas En la pared había Mil, ciento Tantas razones Por las cuales Ella quería Con mi compadre Híjole, güey Yo me metí La pinche hueva A hacer mil papelitos Yo siento que esa morra, güey En la actualidad Está jalando en super compras O en algo así, güey No, ¿cómo eso, güey? Digo, no, 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 güey ¿Por qué hacen eso? Aparte, güey Cuando le ponen A cada post-it Exacto, güey Un mensajito chido, güey Te la compro, güey Pero ya mírano Pero cuando Chingas a todo tu culo, güey Cuando Cuando ya hasta Nomás pegan la puta hoja, güey Ya ni siquiera le ponen Nada, güey Importante, güey Y me acuerdo de mi camarada Porque él decía Las mil razones Y eran sus razones Porque Estas pachoncito ¿Qué por qué? Alcantas bien bonito Eran mil y tantas razones Tres años de relación, güey Yo, la neta A mí me han hecho De pensarlo ya medio huevo, güey No, qué oso, güey Pero, pues, agradece el detalle Pues, tú lo agradeces, güey Yo digo que está de la verga, güey ¿Qué? ¿Banda no les pongan post-it Al carro de De la pareja? No, no, y aparte Salen de la oficina, cariño Y te encuentras el coche lleno de No, güey No sabes decir Gracias o Te pasaste bien de verga O de ahí te he visto Pensaba que no te estoy pecando No sé, güey Y aparte, güey, ¿qué tal que te lo pone el pollo, güey? Que traigas un pollo así Prohibido, güey Y te llena el pinche carro de post-it Y ya valiste, güey Sí Porque alguien le va a tomar foto Al Corsa 98 que traes, güey No, 2007, güey Los Corsa eran como 2007, güey Que ya le anda fallando el clutch, güey Ya le suenan las punterías Y aparte, güey Ahora está lleno de estas pinches Este, post-it, güey No lo haga No lo haga No lo haga Evites esas mamadas Por favor Oye, compadre Fíjate que otro tema muy importante Que no puede faltar por estos días Es, es, este Toda la raza motelera, güey Ah, sí, cariño Te voy a platicar El motelazo popular, güey Te voy a platicar yo Cuando me quedé en Toluca, cariño Le tocó Ir a los Es en esas fechas Me tocó pasar en los portales Y literalmente Parejitas Esperando Turno para entrar Con la pareja No mames Era el acto amateur, güey Pero lo más cagado Era que la gente estaba formada Fuera de la calle, güey Entonces te contaban A cinco parejas Esperando un turno Para pasar al hotel, güey Y que ellos Les valía verga Que supieran que iban a parearse, güey Exactamente, güey Esos son las cosas Chistosas que me tocó ver, güey No mames Es que, güey O sea, toda la banda dice No, pues este día Se voy a regalar Una cochada, ¿no? Neta Va a ser un regalo, güey No, güey Yo como que Digo que no, güey Pero piénsalo Cuando es la primera vez Que no han tenido Ese acercamiento Que no han tenido El tema Pecaminoso Y te regala el acto Bueno Ya si estamos hablando De esos temas, compadre Ya te la compro Un poquito más, güey Pero Pero que me lo digas De otra forma Este Ya si es una pareja De tres, cuatro años Ya, eso ya está De más, güey Ahórrate Lo hijo de ti Cómprale algo bien, güey Mejor cómprale algo A los niños Pasa la pensión Pasa pensión a tiempo Y que no te anden Exhibiendo en el Facebook, güey Pero imaginemos Que una relación De un chavito de 15 años Un chavito de 15 años Pues es que Y apenas han tenido Ahí algunos Y que diga a la chav Que le voy a regalar El 14 de febrero Pues es que 15 años Y eso ya Se me hace medio complicado, ¿no, güey? ¿No vale, verga? Pues sí Para amar no hay edades, ¿no? Para amar no hay edades Pues sí, compadre Los moteles, güey Y aparte, güey Pues los pinches moteles Es un ambiente Como bien sordido, ¿no, güey? Digo, yo creo que todos, güey No nos hagamos pendejos Todos conocemos un motel Pero Yo lo que creo O al menos la parte Que creo que no está chida, güey Güey, imagínate ¿Cuántos no cocharon Ahí mismo Tú estás Pues este Metiendo la daga, ¿no? Aventándote la mara más teca, güey Eh, la caricia, güey Verga, güey Yo siento que Está muy de pensarse, güey Y tocas un tema importante, güey Creo que también los arreglos Que arreglan los hoteles El 14 de febrero Para una noche Ah, sí, güey El 15 de con toallas Así que está Sí, todo mal hecho, güey Sí, güey O los pétalos de rosa, güey No, chingaste Eso está muy mal, güey No sé, güey Creo que no es un tema De mucha clase, güey Yo sé que soy Una pinche basura Sé que tengo el léxico Más de la chingada Pero siento que eso Verga, güey No sé, güey Está Está como fuera de contexto, compadre Sí, sí, sí Fíjate que a mí me tocó Que realmente Me tocaron las primeras Experiencias del 14 de febrero Joder, Dios Iba a echar motelazo Iba a echar motelazo Con la medicina Oye, güey Pero es Aparte es mucho Estrés, no, güey Como que no te vea Ni esta mamada Sí, sí, carlón Pero sí A mí me tocó ver Cómo estaban formados Para echar la patada Como esta mamada Que dicen que Normalmente vas entrando, güey Y la chava Se agacha, ¿no? Se esconde, güey Entonces entras solo al motel, güey Y te dice el pinche mamón, güey De la entrada ¿Vienes solo? Sí, hijo de tu puta madre Me la vine a jalar un rato, güey Y ya me voy, güey Está bien cabrón, güey Pero hay quien Hay quien hasta también Se mete con tres, cuatro viejas, güey Y le vale verga, güey ¿Eh? Algo muy open mind, carlón Está bien, ¿no? Pero bueno Imaginemos esa escena, ¿no? Del cilecito Los petalitos Le pones una lana más Y dan una botella de ronite De ronite, güey Que vino bien de la verga, güey Y unas, este Unas, este Copas así como Para de 15 en 15 años Chocolates de minados, güey Ajá No, mames Es parte del Lo que la gente compra Oye, güey Pero pues así como tú dices Hacer fila, güey Que todo mundo te vea, güey Que vas a Vas a matar los apuñalados, güey Pues mejor, verga, güey Pues te apartas O vas otro día, ¿no? Yo me tocó, carlas, también Ver Este De que la gente está en la sala de espera Esperando que se ocupen Hoteles de La teanico De 20 mil pisos Y no me es fácil No, mames Como que entre que ves Y que no nos ves Para que Yo digo Yo digo que no hay más Como esperarte otro día, güey No sé A que vergas Te 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 pones necio, güey A que sea ese pinche día, cabrón No lo entiendo, güey Compadre Otra cosa que se regala Muy comúnmente Es el pinche oso Gigante de peluche, güey Bien, dijiste tú, güey El tamaño del regalo Es Proporcional a la cagada Que cometiste, compadre A mí me tocó trabajar Este Con un camarada en Toluca, cabrón No, mame Ajá Y incluso saludos a mi compa Este Leo, güey Tiene un negocio muy grande ahí en Villada De Toluca, güey Y me tocaba ver, ¿no? Gente que lleva con la tarjeta de crédito A ver, güey Otra vez El más grande que tiene Sorte Chingle a toda su madre, güey Y ponlo un pinche Arreglo aquí Un moño Y la espinada Y póngalo no sé qué Y se lo llevamos en su coche Y vámonos a la verga Ajá Y de 3 mil pesos Y mucha gente lo sigue Por compromiso de hacerlo Pero, güey Esos pinches osos enormes, güey ¿Cuánto valdrán, güey? Me acuerdo Unos Dos quinientos Están encima ¿Neta? Y sabes que lo peor, güey Que esos pinches osos Van a ir a dar a la basura, güey En algún momento Ajá No se dé cuenta, güey De que, güey ¿Quién te regaló esta mamada, no? Sí Sí, 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 hermano Pero, pues, es esa Y me tocó en ese lugar Me tocó ver cómo, este Vendían el oso Vendían, este Oye, y si vendían el oso ¿No estaban ahí como en Sullivan? No, no Era por ahí cerquita Pero no Ok Pero había cosas Que eran caras Y yo me acuerdo Del esfuerzo que había Por ejemplo, los chavos Quedan comprar Este, algo Porque era Comparar algo Para la chava Y era algo Que te costaba Trabajo conseguir Por eso Por eso tengo esa fijación, Carlos Porque me tocó ver Justamente en esas fechas Cómo llegaban chavitos Y es que no me tengo sin mar Ay, no me alcanza para una flor ¿Quién? ¿Es una flor ladrones? Aparte porque suben los precios Justamente todos los que venden Pinches rateros, güey Que venden en estas fechas Suben los precios, güey No, que no hagan eso, güey O sea, está bien Que el piche consumismo Y la madre, güey Pero Tiene razón, güey Hay banda que no tiene La lana, güey Y yo creo que lo correcto Y lo justo sería Que no se pasaran Tanto de verga, güey Ahí no, no Digo, te compras una taza De chocolates De 30 barros Con dos chocolates No, güey Eso sí no, güey Yo estoy en contra De la puta taza, güey En cualquier intercambio El güey que en un intercambio, güey O de 14 de febrero Te regalan una taza Es porque es un pasado de verga Y no le importa Es un gramo, güey Sí, neta, güey No, no, no Regalen todo menos eso Pero sí tiene razón, cara Los peluches terminan Llenos de De polvo De Acaros Y sobre todo, güey Esos pinches peluches, güey Son famosos En las fotos que se toman La gente que Que recoge la basura, güey Ajá, ajá Y pero también Algo que te voy a decir, cara Que también hay chicas Y lo digo como, hombre Que también les gusta Que les regalen eso, güey A lo mejor a mí A mí no me gustaría Regalar un peluchete De dos mil quinientos Pero hay chavas Que les gusta Que lleguen a la oficina Con el pinche Rosote Y con el Es que yo creo Yo creo que en la actualidad, güey Es un pedo muy buchón, güey Regalar un pinche ramo Que vete a la verga El rojo Doscientos mil Ya cuando ves ramo buchón Sabes que ese pedo Viene mal, güey Aléjate de ahí, güey Cuénteselo a quien más confianza Le tengas Y verga, güey Pues un oso es igual, ¿no? No, ahí está más Que sí les gusta, claro Si dijeran por ahí Los sabios Pues cada quien hay Sí, adelante, compadre Gracias Aquí seguimos grabando Banda desde Charalitos Restaurant Bar Ya viene llegando más banda La verdad nos da gusto Porque pues esto significa que Este tema va creciendo, compadre Sí, cargán La verdad es que está agradable Está coqueto Está muy bien Una chelita Unos charalitos Otra verdad Unos turritos Y la gente viene aquí Está en la cabuna, cargán Sí, la verdad es que El botaneo y la onda Está bastante chida, güey Sabes que traes Luego cuando la acabamos La etapa es contigo Oye, güey Fíjate que en otras cosas, güey Que son clásicas De Del 14 de febrero, güey Yo lo que puedo asumir, güey Que Se regalaba antes, güey Era un pinche disco, güey Con las canciones Este, dedicadas, ¿no, güey? A la vieja, güey ¿Quién no hizo eso, no, perdón? ¿Quién de nuestra época No hizo o regaló? Primero el CD, güey Que sea CD porque es de nuestra época Y es que aparte, ¿sabes qué, güey? Que al principio Hacer un CD personalizado Era un pedo muy caro, güey Sí, sí Porque no todo el mundo Tenía un quemador, güey Exactamente Ya sabes pinche tecnología Cómo va avanzando Y su puta madre, güey Pero al final del día, güey Regalaba un disco Con las rolas Seleccionadas Personalizadas, güey Pues era un pinche Era un regalo chido, güey Ese sí me gustaba, güey Y que aparte era ¿Te crees que había 12 rolas en el CD? No, güey Casi 20, güey Entonces Era elegir la canción Que era Especial para Ah, sí, güey Era el Tranzas Debes buscarte un nuevo amor Sí, debes buscarte un nuevo amor Sí, eso era si andabas con la cagada de fuera, ¿no? O la habías cagado con la vieja, güey No, eran 10 canciones Eran 20 canciones Que eran bien Especialmente La toda la de esta de Te quiero Ah, de RBD, güey No, no, RBD, no, güey Pues sí, esa de te quiero tanto, tantos de RBD Puñetas ¿Cuál, güey? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Este OV7, güey Ah, chicherto Eras esas románticas de aquella época, cargando Sí, como que a la banda le gustaban esos pinches rolas bien puñeteras, ¿no? Eh, ¿verdad? ¿Trabaje, trabaje? Sí, andan chinga, nuestra amiga Angie Oye, compadre, pero por ejemplo Este También era importante, güey Escribirle en la pinche carátula al disco El nombre de las rolas, güey El nombre de las rolas Sí, ese era como que parte del estilo, ¿no? Ese era el plus Era el plus Eran 20 canciones bien elegidas Con temas muy específicos Y aparte le podías echar ahí Era con tu letra Ponerle cuáles eran las canciones que decimos Y también, pues, era un pinche asunto, güey Ay, cabrón Pensé Pensé que Íbamos a recibir el pinche ataque de un toro, güey Pero no era una bicicleta Oye, compadre Y por ejemplo Este, cuando regalabas esta madre, güey Le ponías un pensamiento Le escribías algo a la morra, güey En la pinche carátula, güey Verga, güey Éramos bien pinches cursi Y tú que dime Dime unas pinches cosas que hayas puesto tú, güey Esa es la frutica De que, güey Esa del disco Yo creo que son de las cosas que hice, güey Pero por ejemplo Tú que le escribiste a la vieja, güey Así de un mensaje de No mames, te amo la chingada, güey El día está marrindo Si tú estás Ah, vete a la verga, mamón Jaime Sabino me quedaba con la fe Pues sí, güey Sí, la verdad es que cuando andaba uno bien pinche enamorado, güey Era Era muy común, güey Poner ese tipo de buenas cosas, ¿no, güey? Fíjate que Bueno Ya vimos este tema Otra cosa que la banda Yo les quiero recomendar Que no regalen Bajo ningún concepto Nunca regalen una pinche foto juntos En un portarretrato chingón, güey Porque al final del día Cuando se manden a la verga Ese portarretrato Vendrá la foto de De la tía Lucha, güey O del nuevo novio, güey Verga, ¿por qué la banda así se sube? ¿Por qué termina hacer eso la gente, güey? Yo regalé, carnal Un este Una foto Con un montón de fotos chiquitas, güey Ah, eso es muy naco, güey ¿Por qué regalar eso, güey? Y aparte estaba en la escuela, güey Estaba en la escuela Y se la puse así como una Una adivinanza Que fuera atrás de la biblioteca Ay, no mames Eso es muy puto cursi, güey No, no mames ¿Por qué, güey? Porque ella tenía que ir a buscar las pistas Aparte era esa, güey Tiene que ir a buscar las pistas Para encontrar ahí La foto, güey Fíjate que Y hablando de esto, güey O sea, había gente, güey Que te regalaba Pues la pinche foto, güey ¿Y qué es gente, güey? Que busca Dar un regalo como más emotivo, güey? Un regalo que te están dando Que está hecho, güey Que está pensado, güey Güey, o sea Tú le das valor a esto Un poco más que a cualquier otra cosa Sí, sí, sí ¿Por qué, güey? Porque yo creo que sabes perfectamente Lo que le costó Y ahí en mucho de eso Las mujeres son muy detallistas Estás cargando A lo mejor como hombres No, no, no tanto Compramos solamente el regalo Y ya No, las chavas Hay que reconocer Que si se esfuerzan en hacer Lo que practicaba Angie, ¿no? Un tipo Cubre Oye, ¿ya andas pedo otra vez? ¿No? ¿Andas volviendo a agarrar la peda, güey? Donde te ponías ahí la foto De no Y en distintas posiciones Y... Ah, cabrón Como en distintas posiciones ¿Cómo estar así? Posturas, güey Posiciones son sexuales, ¿no? Así de coger, güey Y eso, güey Oye, pero por ejemplo, güey Este... Es que hay dos tipos de regalos, güey Yo siempre he creído que el regalo Es el bien pensado, güey El que analiza Qué es lo que le gusta A la otra persona Y a la vez También está el regalo, güey Donde Simplemente compras algo No importando si sea caro Si sea barato, güey Pero ahí se nota Que te vale verga la persona Sí, sí Y lo hacemos como para Salir al paso, ¿no? Que lo hicieran por ahí Como que lo compras No, es para que Para sacar el compromiso Que no ¿Y tú? ¿Qué ha sido lo más caro Que has regalado alguna vez, güey? Una Un bolso, Tommy Y una Cartera Pineda de cobrino ¿Una cartera qué, güey? Pineda de cobrino Oye, güey ¿Y cómo le hiciste, güey? ¿A quién? ¿A quién le saltaste, perro? Sí, pues Mi Picsman ¿Y te quedaste con la morra? Ya, estoy andando ahí Por allá, ¿no? ¿Ya estás de caso con otra, güey? Oye, güey, pero Entonces andabas bien Pinche en culadillo, ¿no? Sí, sí, sí Esa es la clase que me más caras Que he comprado ¿Como cuánto más o menos Te salió, güey? ¿Pero será Pineda, güey? Yo, yo Orbalín Pineda, güey ¿Tú qué? Es lo más que lo más Aquí está el pinche Orbalín Echando su pinche baile, güey Así en la tierra, güey ¿Por qué baila tan verga ese güey, tú? Pues es que es este Baile del jaripeo, güey Oye, ¿y en Grecia Tendrán jaripeos, güey? Yo creo que ni los caras No, mames Así es, banda Pues ya estamos viendo El tipo de regalos que hay Pero También quiero Quiero que hablemos De los regalos Que han estado la verga, compadre Hay regalos, güey Que ciertamente Se hacen por compromiso, güey Pero hay muchos Que dices Verga, güey ¿Esto por qué me lo estás regalando, güey? Dime algún regalo Que tú te acuerdas Que te hayan dado, güey Que dices No, mames Esto no, no, no Está chido, güey Hijo de la madre Es que no Así no ha sido de Verde, güey Ya estamos bien viejos, güey Yo te voy a decir Un regalo Que me acuerdo Que me dieron, güey Y no manches Neta Que si estás viendo esto Este, nunca te voy a perdonar Me regaló, güey Una bufanda, güey Pero esa bufanda Era de la paca, güey Porque Porque olía, güey A ropa de paca, güey Si sabes Este pinche olor Bien extraño De Alcafor, güey Es para verga Es alcafor, güey Es alcafor, güey Que ponen a la ropa americana, güey ¿Para qué? No sé para qué, güey Alcafor Que dure más O porque no huela fe Fíjate que no sabía ese dato, eh Vaya Alcafor Vaya dato perturbador Mamón, güey Entonces Pues el chiste es que esta mamada, güey Era así de marca Pero no, chinga Tu madre, güey Era de chiquilla Le echaron la vallita, digo Ni una puta lavada Le echó, güey Venía hasta arrugada La pinta bufanda, güey Tiene que traer Mi leve La persona que lo usó Güey Traer la etiqueta De la morgue, güey De donde Se la quitaron A un pinche vagabundo, güey No, no mames, güey Ese fue un muy mal regalo, güey Estoy tratando de pensar ¿Cuál carran? Pero no, no, no O tú, güey Alguna vez que hayas dicho Híjole, güey Es que creo que me mamé, güey Regalando esto, güey No, la verdad es que no, cabrón Le he sido muy marasquino Sí, por tanto, güey Ok, no, no, no Mejor prefiero mejor El dulchito El chocolatito Ha sido un tipo bien, güey Algo muy, este Que se entienda que es como Bien Tranquilo, güey No, güey Eres un lord, cabrón Eres un pinche lord, cabrón Compadre Hay una situación Que es muy clásica, güey Eh Cercana al 14 de febrero Que es emputarte, güey Para no dar regalos, güey ¿Sí o no, güey? Dices, ¿sabes qué, güey? Voy a sacar un pleito Voy a sacar una pelea, güey Pero ¿Hacérmelo vendido? No voy a dar regalos, güey ¿Hacérmelo vendido? Para no dar el regalo del 14 de febrero No voy a dar regalos, ni verga, güey No voy a dar nada, güey Fíjate que quien Quien diga que no lo ha hecho Es porque lo ha hecho más de una ocasión, güey ¿Cómo funciona eso, güey? Día 12 Eh De febrero Ya lo que empiezas a hacer, güey Es inventarte cosas ¿Quién te escribió? ¿Quién es ese pendejo que te saludó? ¿Quién es ese güey? No, 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 no Ya sácate Pasa el 14, güey Día 15, 16 ¿Qué pasó, qué pasó, mi amor? Y ya, güey Regresas y ya no hay pedo, güey Es una red flag Red flag, amiga Sí, date cuenta, amiga Sí, porque entonces significa que se ve bien culo, güey Es culo para dar, güey ¿Tú alguna vez has sabido de alguien, güey? Que se haya amputado el día previo Sí, 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 carnal Ahí hay unos camaradas que sí lo han hecho Yo, la verdad es que no Se me hace muy bajo, carnal Es muy corriente, güey Muy corrientón Hay gente que lo hace para Pues justamente para no dar ese regalo El 14, güey Lo que pasa es que la bandita, güey Yo Pues asumo, entiendo, güey Que Pues Está bien que no haya lana, güey Pero pues es mejor decirlo, güey, ¿no? ¿Sabes qué? No tengo feria Está volando Aguántame Ando volando bajo Me anda cargando la verga, güey No traigo para darte un pinche regalo, güey Pero no se emputen, güey No hagan esas mamadas, güey Amigo, no te cuentan, ¿no? Sí, yo digo que la banda, güey Sí debería darse cuenta, güey De que Ya cuando alguien se emputa Para no darte regalo, güey Ahí no es Ahí no es, amiga Ahí no es Oye, compadre Y fíjate que aquí en la lista También traemos algo, güey Que son los regalos prohibidos ¿Cuáles son esos, güey? Pues el regalo, ¿no? El regalo que Que te da Tu guardaón El regalo que te da el pollo Y que Evidentemente no quieres que sepa Sí, güey La oficial, güey Porque sobre todo, güey Te dan regalos bien vergas, güey Y dices Güey, ¿cómo llego con esto, güey? ¿Cómo le hago, güey? ¿Para justificar este pedo, güey? Sí, te sale luego, luego El alma de facturero ¿Cómo justifico este pedo? Así como el Este Piche El meme de Fer de Maná Tengo que justificar esto ¿Cómo le haces, güey? ¿A RALO se aplica? Yo creo que la de Te compré esto ¿Lo vuelves a regalar, perro? ¿Qué haces, güey? Pero si, por ejemplo, güey Redes sociales, güey La que te regaló originalmente Se da cuenta, güey Que Lo que tú dices, güey Llegó a manos equivocadas, güey Yo digo Yo digo que sí hay pedo, ¿no? Pero le puedes decir a la policía Este Sí, pero no nos subas No, güey Es que ya desde ahí, güey Todo viene mal, compadre Es que no soy mucho de redes sociales No me gusta que me vean No, así dices No, vete a chingar tu madre, güey ¿Por qué haces eso, güey? Yo creo que sí es un tema, güey Que sí se ve Ahí viene el compadre Gracias, hermano Algo habanero Barbecue Y macha En este momento Va a morir mi compadre En este momento Y aparte ya nos dijo hace rato Que la macha es para gente En este momento Va a morir mi compadre Pero bueno, está bien Ya lo importante era Estamos aquí en los charalitos Ya llegó con queso de enchilada Aquí vamos a ver tus reacciones No, no, no Yo soy malo, güey Para comer enchilada, güey Aquí te vamos a ver Va a ser ese concurso Del que coma la papa más La papa más picosa del mundo, güey Que viene una sola, ¿no? Sí, güey ¿Por qué hacen eso, güey? Pinches ideas bien pendejas Tienen los gringos Oye, los güey Es que por una lana Este, pues Consumen la pinche papa, güey No, mames Yo siento que a la hora De cagarlo, güey Es donde dices Dios mío, perdóname Por todo lo que dices Ay, cabrón ¿Qué así va a pasar con esto, güey? No, no, no No, enséñale a la banda, güey El platillo, güey Vean nomás El buen Eric ¿Qué sentía? No, aquí los charalitos No se andan con cosas, ¿eh? No, un chérico Se va a ir al cielo, el Eric A ver, vamos a probarle, compadre Oh, güey Sí hay, ¿no? Sí hay Los dips están buenos, ¿eh? Sí hay, sí hay Fíjate que aquí la comida Tiene, tiene bastante, güey Está chula el trago El vinito Y sobre todo la calidez De la gente, güey Son las Seis y media, carnal Y hay cuatro, cinco, seis familias Aquí sentadas, güey Pasándolo a gusto, güey Como si nada, güey Como si nada, güey Allá sigue la gente Pues echando trompos, güey ¿Va viniendo de verga todo, güey? Sí, sí, sí Y ahorita está bueno Porque ya se bajó el sol, güey Esa gente mañana Son los que mandan el aviso de Jefe Me enfermé anoche Pasé muy mal anoche No voy a poder ir Salió un compromiso de imprevisto Y esa gente La que le vale verga su trabajo Y anda aquí, güey Pero qué bueno, güey Tengo una situación familiar Que merece ser atendida Oye, vamos a hacer una ASMR, ¿no? Es que no, güey No, mami Bien, eh, bien Yo no sé, pero mi compadre No va a poder dormir No va a limpiar el baño Pero tú chingale, güey No pasa nada No se deshaza mancha Si se ve que está bien duro, güey Pero bueno, ahorita le entramos con todo esto Entonces, compadre Definimos que el regalo prohibido, güey Tiene que llegar a manos de la oficial Para que no haya pedo, güey No haya pedo Esperemos que los ovnis No hayan escuchado el comentario inicial Que nos dejen seguir gozando de este lugar, hermano Sí, 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 sí Está muy chido Déjense caer Ya les dijo mi compadre Dónde va a ser ¿Dónde es? Es aquí, este Abajito del De una unidad deportiva Que hicieron nueva Es aquí al ladito, precisamente Y, este Frente al campo de tiro, güey Frente al campo de tiro Es una curvita Y ahí está el Eterro Carrano Es un lugar para que se la van a pasar bien chido Con toda la familia Este, comiendo bien a todo dar Y con la atención Bien, bien fregona De la gente que la tiene aquí cargar Y finalmente, banda No se la crean Vayan y hagan el gasto A todos los compas Que se ponen ahí en el jardín Es gente que espera Que la venta esté buena Justamente esa fecha Aunque sea la pinche taza con chocolate Vaya y cómprela No hay pedo Pero el chiste es que Regale algo De preferencia Échenle la mano al comercio citacuarense Y recuerde, compadre Que lo importante Antes de cagar ¿Ves qué, güey? Pues que no lo haga, compadre Muchas gracias Y nos vemos pronto, amigos Besen sus bocas Y en sus partes íntimas Espero que estén muy bien Saludos al godo Y también tenemos saludos, compadre Fíjate que Alguien te ha pedido saludos Por ahí en estos días Sí, sí, sí Por ahí Bueno Algunos amigos de Morelia Ahí mi amigo Marco Y mi amiga Este, Vanessa Que nos ven Son este Son gente que no se pierde El podcast, carnal Son gente de Morelia Y les dije Que les iba a mandar un saludos Y también por ahí Hay un sonido Que también Si tienen oportunidad De contratarlo Lo hagan Se llama Sonido Verano Ahí vamos a poner ahí El Ok, sonido verano El teléfono Para que le echen un grito Si tiene algún eventito Si tiene alguna cuestión Echen un grito Un saludo muy grande A toda la gente Que nos está echando la mano Con sus observaciones Analizando los podcasts Que estamos subiendo Saludos a nuestra amiga Clarisa Saludos a toda esta bandita bella Que nos hace el paro De escuchar las andeses Que estamos diciendo Y que nos hace observaciones Muy importantes Gracias a toda esa banda Ahora sí Besos en sus bocas Nunca cambien Los queremos mil Y valen mucho Eso me encanta Debería en contacto Y que las fuerzas En el mapa Para